Cuenta una tienda A llegar el día de esposar a un cadena Vendrás a tu hombre, piel morena Tras del cielo andó la luna hiela Pero a cambio quiero El hijo primero que le engendres a él A quien se unicola para no estar sola Para la iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? Hijo de la luna Mi padre camela nació un niño Y lo encontró como el lobo de un armiño Con los ojos que hicieras Me apreté a mi tuna Y no albino de mí Maldita es mi estafa Mastecos de un paño Y ya no me lo he Luna quieres ser madre Y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de cada ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? Maldita no al creerse deshonrado Se fue su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el niño de ese cañón? ¿De qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿De qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿De qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¡Suscríbete!